Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo grabadora de voz en formato cassette estándar fabricado por Sony modelo TCM-929 bueno, esta grabadora de voz como su título lo menciona está diseñada para capturar audio mas sin embargo también puede ser utilizado como un reproductor de cassettes de música aunque claro, como he dicho, está enfocado más a grabar audio y no va a ser igual la calidad a una radiograbadora o a un wallband de cassette, etc. pero bueno, en este video vamos a dejar bien en claro como es que funciona que podemos hacer con el y la calidad que nos ofrece ok, bueno, vamos a mostrarlo aquí físicamente, el cual ya fue sometido a limpieza está muy bien este equipo, realmente de los productos Sony, grabadora de voz es uno de los que más a mi en lo personal me gustan porque es muy fácil de utilizar, muy práctico y tiene muy buenos resultados como contexto, manera antecedente, les voy a mencionar que esta grabadora de voz no estaba funcionando absolutamente para nada entonces se le tuvo que dar servicio de reemplazar las bandas al interior se tuvo que desarmar y cambiarle precisamente sus dos bandas una que es para adelantar, regresar y la otra para reproducción en este momento ya está funcionando bien y más adelante vamos a mostrarlo ok, los controles de reproducción son el toque suave ok, es muy fácil, muy cómodo manejarlos no son como los botones de antes que necesitabas presionar fuerte los botones para poder operarlos ok, y por ejemplo la grabación se hace con un solo toque a lo que es el botón del REC claro, teniendo un cassette instalado previamente no puedes bajar este botón sin tener un cassette instalado o bueno, nosotros que ya sabemos más de esto por ejemplo, acá al fondo lo presionamos algo y ya va a bajar un solo toque baja la tecla de playback pero anteriormente necesitabas presionar los dos botones al mismo tiempo y vaya que el REC por ejemplo estaba en los modelos viejos el botón de REC estaba aquí y el botón play estaba como por acá entonces necesitabas usar las dos manos y pulsarlo así fuerte entonces ya en esta época de los noventas ya se eliminó eso se hizo más fácil un solo toque con cassette instalado y ya con eso ya empieza a grabar adicional, tiene su botón de pausa los modelos antiguos, muchos de ellos no tenían el botón de pausa solamente era detener la grabación con stop ok que más vamos a ver que tiene su micrófono incorporado en este costado también tiene lo que es sus conexiones por ejemplo, este es el del centro es conexión para audífonos o monitor o por ejemplo, si ustedes quieren escuchar este equipo con unas bocinas exteriores o un amplificador de mayor potencia conectan su cable auxiliar con su respectivo cople y ya con eso ya van a poder escuchar el sonido ok, a mayor calidad si quieren ustedes capturar usando un micrófono externo o usando un dispositivo externo por ejemplo, puede ser una tableta, que en este caso vamos a usar la tableta conectan su cable auxiliar donde dice mic micrófono y ya solamente será cuestión de ajustar el volumen de entrada aquí está este botón que es deslizable, es el control de volumen ahí está el control de volumen de más a menos ok y también en el dispositivo externo vamos a tener que controlar el volumen a tal punto que llegue, que se escuche bien que no se escuche saturado o con algún otro tipo de interferencia de ruido ok y por último aquí tenemos una conexión para una entrada para adaptador de corriente directa el cual es de 6 volts y tiene lo que es masa negativa y centro positivo y aquí por ejemplo en las polaridades de este adaptador de corriente ya las usa como hoy en día que es masa negativa, centro positivo antes en los dispositivos antiguos era inverso masa positiva y centro negativo ok por lo cual va a ser mucho más fácil conectar un adaptador de corriente directa ustedes pueden conseguir uno en cualquier electrónica un adaptador universal lo ajustan a 6 volts y que tenga las polaridades como ya mencioné y listo ok que más tiene un contador de 3 dígitos el cual es mecánico, reseteable entonces también esto nos va a ayudar por ejemplo si haces varias grabaciones a saber en que parte de la cinta pues tienes o donde termina, donde acaba tal fragmento de tal grabación ok en los modelos antiguos no tenían ese contador de cinta algunos uno que otro si lo tenía pero no todos ok entonces ya en esta época fue algo más común ver equipos que ya traen su contador de cinta que es de mucha ayuda ok y por ejemplo ahorita lo vamos a hacer funcionar con 4 pilas tipo AA esto es algo muy favorable ya que las pilas AA son muy populares entonces y fáciles de conseguir en este caso estoy utilizando lo que son pilas recargables ok aunque pueden ser alcalinas de litio cualquier otro siempre y cuando sean AA 4 pilas ok bueno y aquí tiene su manija que es de plástico toda la estructura esta es de plástico esta manija concretamente se me hace muy frágil es así como que en una caída ahí se va a quebrar no me gusta tanto esta manija pero viene con ella ok ok vamos a hacer entonces una prueba de reproducción de música a ver tenemos aquí tenemos nuestros casetes y vamos a ir primero con esta mira ok por ejemplo esta tapa esta cubierta es de mejor calidad de plástico que otros porque hay otros que manejaban unos plásticos bastante frágiles delicados un plástico que prácticamente a la menor presión ya se andaba agritando quebrando ok entonces vamos a escuchar este cassette play a ver vamos a hacerlo así ahí está hasta máximo volumen una pausa por ejemplo en este modelo una de las ventajas que tiene es de que sin necesidad de tener la reproducción podemos adelantar o regresar la cinta lo que se le conoce como bueno aquí lo ponen como fue en review function ok entonces vamos a hacer eso ahorita ok ahí ya cambiamos de canción ahí está vamos a bajarle y ahí está otra vez la canción y ahí está fase y también 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 ¡Suscríbete! Ok, vamos a hacer algo, por ejemplo, si ustedes dicen ¿Sabes qué? Se escucha muy bajito, necesito que tenga mayor volumen Entonces, lo que vamos a hacer es conectar, a ver, acá está Vamos a conectarnos a nuestro amplificador acústico Y vamos a escuchar, a ver qué tal, ok, volumen está al mínimo Ahí está, vamos a prender aquí el amplificador Y vamos a reproducir, vamos a ir subiendo poco a poco el nivel del audio Ya estamos conectados aquí, salía audífonos Ok, lo que van a escuchar es el sonido del amplificador ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a bajarle Ok, ahí escuchamos y la verdad sí tiene muy, pero muy buen sonido A ver, ¿qué otra canción está? Ahí está otra ¡Gracias! Ok, vamos a apagar aquí el amplificador Lo que acaban de escuchar es el sonido amplificado conectado desde salida de audífonos hacia el amplificador El cual a mi en lo personal la verdad se escucha muy pero muy suave, muy bien Como les había dicho, este equipo, la grabadora de voz es precisamente para eso, para grabar conversaciones, entrevistas, sonidos, etc Pero no es tanto una radio grabadora Pero si ustedes conectan el equipo a un amplificador o bocinas con mayor potencia Van a lograr un sonido como el que acaban de escuchar O mejor, dependiendo de que tipo de bocina o amplificador tengan ustedes Ok, entonces vamos a hacer... vamos a pasar entonces a lo que es la grabación Bueno, voy a reproducir un poquito Pero lo que es un cassette Un cassette de tipo 4 Solamente es una probadita Es una probadita para que vean la calidad Aunque ya nos quedó muy claro Pero, por ejemplo, este cassette es del tipo 4, es de la marca TDK Hay de tipo 2 que son de cromo Y son cintas altamente recomendables Si quieren ustedes escuchar sus canciones o música con un nivel magnífico Se lo recomiendo Ok, vamos a escuchar solamente una parte de este cassette Ahí está Ok, y ahora sí con su bocina local Ok, la abro puesto Ok Si quieren escuchar mayor tiempo este dispositivo con música que tenga copyright Les vamos a dejar en la descripción un enlace directo para que vayan a Instagram Y puedan escuchar este dispositivo tocando música con derechos de autor Ok, entonces Ahorita ya vamos a hacer una prueba de grabación de Viva Voz Usaremos este cassette Es un cassette normal Tipo 1 Vamos a escuchar Ah, ok Ahí está Ok Ahí vamos a grabar Vamos a hacer un dictado de Viva Voz Y la distancia aproximadamente va a ser De medio metro a 60 centímetros aproximadamente Con respecto a su micrófono Ok Comenzamos ahora Ahí está Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 Grabadora de voz Sony Formato casel estándar Modelo TCM 929 Estamos haciendo una prueba de grabación de Viva Voz Una distancia aproximadamente de 50, 60 centímetros Tal vez un poco más Ok 3, 2, 3, 2, 1 Finalizando Ahí va Ahí va Ahí está Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 Grabadora de voz Sony Formato casel estándar Modelo TCM 929 Estamos haciendo una prueba de grabación de Viva Voz Una distancia aproximadamente de 50, 60 centímetros Tal vez un poco más Ok 3, 2, 3, 2, 1 Finalizando Prueba de grabación terminando Ok Ahí está Ahí lo vamos a dejar Esto es lo genial de esa función que puedes estar escuchando Adelantar, retrasar Y la búsqueda de material en un cassette es más práctico En lugar de estar presionando a reproducir Paras, adelantas Y otra vez presionas a reproducir y así Quita mucho tiempo eso Entonces un solo toque a reproducir Y ya solamente estás buscando ya sea adelante o hacia atrás Y adelantas así como acaban de escuchar Una parte adelantas o retrasas Y la búsqueda es más sencilla Esa es una principal ventaja que tiene este dispositivo Ok Vamos entonces a hacer una prueba de grabación Pero ahora Ahora vamos a usar nuestra tableta Y le vamos a conectar este cable rojo a donde dice micrófono Aquí Micrófono Porque vamos a ingresar audio Vamos a capturar audio Ok Y vamos a reproducir este video Ok Ok Vamos a ver Cuanto volumen tiene En algunas ocasiones El nivel del volumen Hay que ajustarlo En algunos dispositivos Si tiene que estar al máximo Otros tiene que estar como que A la mitad Un poquito menos Etcétera Ya será cuestión de probar O sea A ajustar Probar Ajustar y probar Ajustar y probar Hasta que logres El punto en el cual No se satura el sonido Ahí es el adecuado Ok Entonces Vamos a hacer una grabación Voy a presionar pausa Break Un solo toque Y ahorita le quitamos la pausa Y ahorita le quitamos la pausa Y comienza a grabar Ok Y poco a poco voy a ir subiendo Con el control de la tableta El volumen Entonces en la grabación Se debe de escuchar Esos incrementos De volumen Ok Vamos a hacerlo de esa forma Ahí está Ya comenzó a grabar Está grabando ahorita Pero cuando tenemos conectado Vamos a ponerle aquí Que ya empiece Cuando tenemos conectado Un cable El micrófono Este micrófono El incorporado Se desactiva Para darle prioridad A este Ok A ver No estaba grabando Ahí está Ya está reproduciendo Y todo lo que esté reproduciendo Ahorita Se va a estar capturando ahí El nivel del volumen Está en la tercera parte Déjame darle volumen Acá también Subiremos Ok Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir al máximo Bajamos otra vez Una tercera parte Silenciamos Y vamos a dejarlo Hasta la mitad Ok Aquí el volumen Está También casi Como la mitad Aproximadamente Pausamos Pausamos Stop Regresamos Bueno Vamos a regresar Vamos a usar el mismo método Cuando estamos aquí Llega Ahí está Vamos a subir al máximo Gracias por ver el video. Ahí se nota el cambio. Ok, creo que hasta ahí. Ajá, hasta ahí. ¿Escuchamos? Ok, entonces ahí pudimos apreciar los cambios de volumen que le fuimos haciendo directo desde la tableta. Se vieron reflejados aquí en el resultado de la grabación. Quedaron registrados aquí en la cinta. O sea, es como les digo, solamente es cuestión de ajustar, grabar, checar a ver cómo quedó. Y donde encuentres ese punto que no se escucha el sonido tan saturado, ni tampoco tan bajito. Entonces, ya cuando encuentres el punto adecuado, ahí ese es el nivel de volumen que debe tener tu tableta o tu dispositivo externo. Y ya con eso logras una grabación a nivel apropiado. Ok. Mientras tanto, pues, el equipo está funcionando muy bien, la verdad. Está muy bien. Me gusta mucho la calidad de audio que tiene. El nivel de captación de audio también es muy bueno. Si quieren ustedes captar con mejor calidad de audio, pueden conectar un micrófono externo que tenga conexión de 3.5 milímetros. O pueden usar, pues, su respectivo cople. Ok. Vamos a nomás a checar la cuestión del auto full shootout. Auto, ya, full auto shootout. Ok. Entonces, para eso lo que voy a hacer es adelantarlo todo. Ok. Ahí se detuvo para cuando está rebobinando. Ya sea para adelante o hacia atrás, debe de hacer lo mismo. Lo que vamos a probar es de que esté reproduciendo y vamos a simular de que se termina ese lado del cassette. Ahí está reproduciendo. Y solito se debe de... Ahí está. Exactamente. Una vez más. Listo. Entonces, efectivamente, si cumple con su propósito de que se auto apaga, se autodetiene y ya el autodetenerse automáticamente se apaga. Ok. Mientras este equipo no tenga una de las teclas presionada no está en función. Ok. Pues bueno. Ahí está. Realmente es muy bueno. Está muy suave. Ya se le dio un servicio de limpieza al interior de los cabezales, rodillos, etc. Ya este equipo está listo solamente para llegar e instalarle las pilas. Y ya sea disfrutar música, capturar audio, lo que sea, está listo para usarse. Con excelente nivel de grabación, reproducción, como ya lo vieron. Está realmente está muy bien. Ok. Aunque en lo personal yo les diría que hubiera sido suave que tuviera los materiales de equipos más antes, que si tenían piezas de metal. Entonces, pero bueno, aún así lo que me gusta es que es un modelo compacto, muy práctico, fácil de utilizar. El detalle de las pilas es muy favorable porque pues pilas AA, donde quiera encuentras. Ok. También la opción que tiene adaptador de corriente directa. En cualquier electrónica encuentras un adaptador de corriente directa ajustable. ¿Qué más? Pues incluso hasta para repararlo, para cambiar las bandas, si es más fácil que otros equipos. Ok. Entonces, bueno, de no haber estado reproduciendo absolutamente nada, pues ya ahorita ya está, como lo acaban de presenciar, funcionando de manera correcta y ofreciendo excelente calidad. Ok. Bueno, pues entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para estar al pendiente de nuevas actualizaciones. Recuerden que en la descripción es muy, muy importante leer ese apartado, ya que ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea. También nuestro Instagram, que por cierto, ahí le vamos a compartir un video de este equipo reproduciendo cassettes con música conocida. Entonces, para que tengan una mejor perspectiva todavía, aunque yo creo que quedó muy claro así el video, pero por si quieren escuchar música conocida con derechos de autor, ahí le vamos a dejar ese enlace directo. Lo mismo, vamos a compartir videos ahí en la descripción sobre cómo darle limpieza y servicio al cabezal también. Es un video muy interesante para personas que tienen equipos de cinta, ya sea de audio, de video, etc. Cualquier equipo que sea de cinta, ahí es como darle servicio de limpieza para que esté siempre ofreciéndolo la mejor calidad de audio y video. Ok. Bueno, sin más, yo soy Gus Wacker. Me dio mucho gusto haber presentado este video. Les agradezco su atención y pues les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todas las personas que nos escriben aquí al canal, suscriptores, todo mundo. Muchas gracias por haber puesto atención a este video. Yo soy Gus Wacker. Nos vemos hasta luego. Bye bye.